Hemos estado observando el tema de la ONU, los compañeros que no estaban presentes el día de ayer, por si acaso, casi casi al final, ya hemos acabado el tema de cuándo había comenzado la ONU, por decir, con otro nombre hemos dicho, Sociedad de Naciones, y también hemos visto la fecha oficial de la creación después de la Segunda Guerra Mundial de la ONU. Hay una fecha específica en el 46, van a ir revisando, tal vez hay grabaciones, videos, entonces van a ir revisando ustedes, compañeros. Listo, continuamos con los detalles de la ONU. No hemos terminado todavía, vamos aclarando el total de estados que aparece dentro de la ONU. En realidad tenemos alrededor de 194 estados. Anótense entonces, 194 países, vamos a decir así, estados, países, afiliados directamente a la ONU. Otro de los detalles importantes acerca de las Naciones Unidas va a ser, por ejemplo, el caso de los países observadores de las Naciones Unidas. Cuando decimos países observadores, estamos diciendo que no son parte directa de la ONU, sino están en trámite, por decir así, algunos. En otros, simplemente están viendo la posibilidad de ingresar a la ONU, si es que se lo permite. ¿Y cuál es el detalle de permiso, por decir así? Reconocerse como Estado, como un país. Anótense, por ejemplo, quienes no están todavía como parte de los estados miembros. Número uno está, por ejemplo, la ciudad del Vaticano, la ciudad del Vaticano. Uno podría ya más o menos identificar, no sé si todos están acostumbrados a este detalle, pero la ciudad del Vaticano en realidad es la Iglesia Católica. Esa es la ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica tiene una pequeña ciudad, por decir así, o un pequeño país, mejor dicho, y tiene un grupo de personas viviendo ahí, tienen una propia moneda, tienen un pequeño ejército propio. Es como si fuera un país entero, pero solamente más pequeño. Eso simplemente es la aclaración. Otro de los detalles importantes, otro de los estados que todavía no está reconocido o no están dentro de la ONU va a ser la Orden de Malta. Así se le conoce como la Orden de... Ahí está en el mensajito. Siempre les voy mandando mensajitos. La siguiente ciudad o estado va a ser, en realidad en este caso es una región, la del Sahara Occidental. Ahí está también en el chat. En realidad esta región tiene que ver con África. Ahí en África en realidad no está libre, por decir así. Sigue siendo más o menos una especie de región colonizada, por decir, por España. Los administradores en realidad son España. Entonces ahí está, por si acaso, el detalle. Otro detalle también, el estado de Palestina, que no está reconocido a nivel internacional, salvo algunos países, pero están en tratativas, por decir así, en documentaciones de convertirse recién en un estado verdadero, por decir así, y por ese motivo no es parte de la ONU directamente. Ahí están. Esos son los estados directamente afiliados, los 194, y estos los observadores que en algún momento posiblemente van a ingresar a la ONU. Vamos detallando también. Otro detalle importante, interesante, va a ser el caso de los idiomas que trata. Se van a ir anotando también, compañeros, quiénes son, perdón, cuáles son los idiomas que se utilizan mayormente en las Naciones Unidas, porque ustedes saben que las Naciones Unidas en realidad son todo el planeta. Hay diferentes tipos de reuniones constantemente, cada año, a veces, de forma extraordinaria tal vez, en algún momento se reúnen. Ya son los presidentes del mundo entero. No sé si habrán visto el año pasado, en plena pandemia, más o menos cuando estaba terminando la pandemia, aquí en Bolivia, más o menos junio, julio, en Estados Unidos todavía estaba fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No pudo encontrarse todos los mandatarios y la mayoría simplemente por videoconferencia. No pudo el presidente X de cualquier país del mundo llegar hasta Estados Unidos, por las prohibiciones y todo el detalle. Algunos por miedo, entonces no ingresaron hasta ahí. Ahora sí, los idiomas son el idioma árabe, número uno, uno de los más conocidos, por decir, el árabe. Segundo, el chino mandarín. Así se le conoce al idioma de China, por si acaso, chino mandarín. Español. Ahí están las variantes del español, por si acaso, gallego, castellano, etcétera. Ahí está adentro, el español, así de forma general. Cuarta lengua va a ser el francés. Quinta lengua, el inglés. Y finalmente, el ruso. Esos son los idiomas, entonces, más importantes de la ONU. Ahora, otro detalle importante también, por si acaso, para completar esta aclaración de cómo se va organizando los documentos y todo. En realidad, casi siempre se utilizan estos idiomas que les han mencionado, los seis idiomas. Es decir, cada vez que hay una delegación de algún país, qué sé yo, de Rusia, de Europa, que utilicen idiomas semejantes al inglés, por ejemplo, o al francés o al ruso, se les da esa copia. Y en algún caso eventual, tal vez se pueda dar dos, un mismo documento con dos traducciones, tal vez en inglés, en español, etcétera. Pero un detalle interesante es que se utilizan tres idiomas más de vez en cuando, ya. Anótense el portugués. Estos idiomas que les estoy mencionando en estos momentos no son idiomas que se van a utilizar a diario. Son de vez en cuando, de forma extraordinaria. El portugués, este otro que les estoy mandando en el chat, el suahili. Y el bengalí. Esos son los tres idiomas, el portugués, el suahili y el bengalí, que se utilizan de forma muy, no muy, por decir, extraordinaria. No en todas las reuniones se utilizan estos tres últimos idiomas. Listo, compañeros. Vamos haciendo otra aclaración, por si acaso. ¿Cuál es la cabeza principal, por decir así, de las Naciones Unidas? Anótense, ahí está el secretario, están observando, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Si es que les preguntaran, ahí está por si acaso. Se los voy a colocar. En el chat, ahí está Antonio Guterres. Cuidado que coloquen Gutiérrez. No, no es Gutiérrez, es Guterres. Es de Portugal, este personaje. Y sigue siendo secretario general desde el año 2017. 2017 hasta el 2021 todavía sigue siendo la cabeza visible, es decir, el portavoz oficial de todas las Naciones Unidas. Cada vez que hay un problema a nivel internacional, muchas veces sale este personaje a aclarar los hechos o a defender algún caso particular, etcétera. Ahora sí, vamos con otro de los detalles importantes que tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Anótense también este detalle importante, el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, este Consejo de Seguridad, vamos nombrándolo, vayan apuntando, es un grupo de países. Ahorita les voy a dar los nombres de los países. Es un grupo de países que constantemente se van a reunir para ver la posibilidad o la imposibilidad de hacer un conflicto armado, de hacer una guerra en contra de algún otro país o en contra de alguna agrupación. Ustedes habrán escuchado mucho hablar del terrorismo en Medio Oriente. Un caso les doy, por ejemplo, en algún momento este grupo llamado el Consejo de Seguridad se reúne y dice, vamos a atacar, por decir, al Estado Islámico. Entonces, simplemente las tropas de diferentes países o ya sea de la ONU, van a llegar hasta ese lugar y van a atacar a los terroristas. Un ejemplo, simplemente. Otro detalle también podría ser que si es que algún país, Estados Unidos, trata de afectar a algún otro país, como en el caso de Venezuela, por decir así, y el Consejo de Seguridad dice que está mal lo que está haciendo Estados Unidos, entonces le mandan una nota también aclarándole que debe dejar de, por decir así, molestar políticamente a otro país. Así vamos a ir hablando. Entonces, nombremos a los países que son parte del Consejo de Seguridad. Son en realidad los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Anótense a la cabeza, ustedes ya saben quién está. Estados Unidos. Esos son parte del Consejo de Seguridad. Estados Unidos. Francia. Gran Bretaña. Acuérdense, anótense bien. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Otro país que está también dentro va a ser Rusia. Ahí está. Rusia también está parte de lo que es las Naciones Unidas dentro del Consejo de Seguridad. Y finalmente China. Les vuelvo a repetir, son los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial. China venció a Japón en una guerra que tenía entre Japón y China. Rusia, juntamente con Estados Unidos, con Gran Bretaña y Francia, vencieron a Alemania. Entonces, son los cinco países que han formado este Consejo de Seguridad. Son los más fuertes, por decir así, para, como ya les vuelvo a repetir, ver la posibilidad de un ataque a algún otro país. Si este es muy, por decir así, ha tratado de hacer una guerra internacional con otro país que es más débil, qué sé yo, o con agrupaciones como el terrorismo. Vamos con otro detalle. Las agencias y los departamentos que tienen las Naciones Unidas. Para este detalle, quiero que vayan anotándose, compañeros, cuáles son los organismos internacionales más importantes dentro de la ONU. El primero, que todos lo conocen en la actualidad, ahí está, se los voy mandando las siglas simplemente, la OMS. Todo mundo sabe qué significa la OMS en este tiempo después de la pandemia. Organización Mundial de la Salud. Anótense, Organización Mundial de la Salud. Al ladito de cada una de las siglas que les voy mandando por el chat, anótenle entonces, Organización Mundial de la Salud. Segundo organismo internacional importante, el BM, el Banco Mundial. Anótense, Banco Mundial, que también es muy conocido en la actualidad por el hecho de que no solamente la pandemia ha afectado la salud de las personas a nivel mundial, sino que también ha afectado las economías a nivel mundial. Entonces, muchos de los países en realidad se van prestando o desarrollando préstamos del Banco Mundial y de este otro organismo que se llama el FMI. Anótense también, FMI. Ustedes ya deben recordar qué significa Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Ahí está el compañero, dedito arriba, dice, ¿no ve? Está bien. Ahí está, el Fondo Monetario Internacional, lo conocen también, como les digo, es otro organismo que maneja millones de dólares, por decir así, y va haciendo diferentes tipos de préstamos a diferentes países que lo necesiten. En algún caso, esto entre paréntesis, les aclaro, no lo van a tomar, no van a tomar nota en realidad, pero les aclaro simplemente que el FMI y el Banco Mundial muchas veces trabajan a favor de Estados Unidos, en algún caso, o si quieren, para endeudar muchos países. A veces, cuando un país quiere prestarse del Fondo Monetario Internacional, este dice, le voy a prestar tal monto de dinero, pero quiero que me entregue intereses muy altos, en realidad, que endeudan a países enteros. Entonces, por si acaso les aclaro esa cuestión, tienen que saberlo, como ya les he dicho, en algún momento. Listo. Vamos con otros organismos internacionales también. La UNED. Las siglas que les voy mencionando a partir de ahora, muchas en realidad están en inglés, ¿ya? Entonces, lo voy a traducir en castellano, por decir así, está traducido, pero el problema está en que no van a coincidir sus siglas, ¿ya? No se van a hacer el lío. Se conoce a nivel internacional como UNEP, pero ¿qué había sido esta UNEP? Anótense. Programa de las Naciones Unidas, así se llama, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para el Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ahí está. Otro organismo internacional que también es importante destacarlo, en realidad hay muchos, muchos por si acaso, pero solamente estoy destacando algunos, la UNEP, como pueden ver ahí, UNDP. Que también es conocido en realidad a nivel internacional de esa forma y dice Programa de las Naciones Unidas está igualito, ¿no ves? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Les vuelvo a repetir, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es más conocido ahora, ahí está, la UNESCO. La UNESCO, ¿qué es lo que simboliza su sigla? Significa Organización de las Naciones Unidas a lo mismo como las siglas de la ONU, Organización de las Naciones Unidas para la educación, coma, vayan anotándose compañeros, para la educación, coma, la ciencia y la cultura. Para la educación, la ciencia y la cultura. Esa es la UNESCO. En realidad, en algún caso, la UNESCO ha hecho diferentes tipos de nombramientos. Ustedes deben recordar, en algún momento, por ejemplo, se nombra Patrimonio de la Humanidad algunas piezas arquitectónicas del mundo antiguo. ¿Qué sé yo? Se podría decir que es un patrimonio las pirámides de Egipto. ¿Quién lo nombró? La UNESCO. ¿O quién nombró a la Gran Muralla China como una pieza importante de la historia de la humanidad? La UNESCO también. Entonces, ellas son las que van a ir nombrando o haciendo estudios, si quieren, sobre esos temas de la cultura, de la educación, como dice ella. Vamos con el siguiente, la UNICEF, que también es bien conocida a nivel internacional. UNICEF. En el caso de la UNICEF, dice de esta forma, Fondo de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. para la infancia. Listo. Y aquí está el último, el ACNUR. Anótense también, es un organismo interesante, por decir así, importante a nivel internacional. alto comisionado, eso significa ACNUR, alto comisionado, alto comisionado de las Naciones Unidas. Otra vez, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Para los refugiados. Listo, compañeros, ahí está. Esos son algunos de los organismos internacionales que son, como les vuelvo a repetir, parte de la ONU. Ahí terminamos este punto, compañeros. Pasamos al siguiente organismo internacional. Anoten como subtítulo número dos. El título, hemos dicho el día de ayer, es Organismos Internacionales. Ese es el título. El primer subtítulo era la ONU. El segundo subtítulo, la OPEP. Y vayan copiando a ladito tal como está ahí en en el gráfico clarito está qué significa la OPEP. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahí está. Entonces, vamos desarrollando el tema acerca de la OPEP. alguito, alguito, muy corto, en realidad, solo un dato, por decir así, dónde se ha fundado la OPEP. Anótense también. La OPEP se fundó en Bagdad, en lo que hoy es actualmente Irak. en Bagdad, en Bagdad, la capital de Irak, en Bagdad. Ahí se había fundado a partir de 1960. Había ya comenzado este movimiento, es decir, la unión de países que exportan petróleo. Se habían unido desde los 60 y ellos han dicho como exportadores de petróleo, nosotros somos los que vamos a colocar el precio del petróleo. Antes, seguramente, cada país en realidad subía o bajaba el precio del dólar y se vendía a nivel internacional en cualquier monto de dinero. El que quería sacar más petróleo y venderlo tal vez en barato a otro país, lo podía hacer. No había ninguna regla, no había ninguna ley que le impida. pero ¿cuándo es la fecha de su fundación? Por decir así exactamente, ¿ya? Se van a acordar, desde el 60 ya se han articulado, pero la fecha exacta es 6 de noviembre, anótense, 6 de noviembre de 1962. Está en el chat también por si acaso, como siempre les voy colocando de vez en cuando, 6 de noviembre del 62. Entonces nació la OPEP como una organización firme, legal, por decir así entre comillas. ¿Y para qué sirve la OPEP? Ahora sí vamos aclarando. La OPEP sirve para aumentar o reducir la producción de petróleo. para aumentar, fíjense como dice, para aumentar o para reducir la producción de petróleo. Si en algún caso hay mucho petróleo en el mundo entero, ¿cuál es el detalle? Si hay mucho, mucho petróleo, el precio del petróleo va a bajar mucho. Ahora, a la inversa, si es que hay muy poco petróleo en el mundo entero, el precio del petróleo va a ser muy alto. Vamos a un ejemplo claro. Si sube mucho el petróleo, fíjense, a nivel internacional, va a subir todos los recursos a nivel mundial. Todo, todo. Es como un gasolinazo en realidad. No sé si alguna vez han escuchado este término de gasolinazo. Cuando sube la gasolina o el precio de la gasolina podría subir aquí en Bolivia, todos los artículos de inmediato van a ir subiendo desde el pan, el azúcar, el aceite, la carne, etcétera, todos los productos van subiendo. ¿Por qué? Por la exportación de alimentos desde Santa Cruz, desde Cochabamba o desde La Paz se van trayendo diferentes alimentos y cuesta traerlos en movilidad por la gasolina y por ese motivo va subiendo todos los precios de los alimentos. Entonces, para eso nos sirve la OPEP, dice, más o menos para que haya una especie de de equilibrio, si quieren, que no sea tan caro el petróleo ni tan barato. Para eso nos sirve, o por lo menos para eso sirven los países que tienen petróleo. Ahora, otro de los detalles importantes, la sede. Ahí está el edificio que pueden observar. está en la capital Viena del país de Austria. Como el día de ayer les había dicho, Austria, por si acaso, es un país que está en Europa. No estamos hablando de Australia. Cuida que se confundan con Australia, el país de los canguros. En este caso, es un país que está en Europa y ahí está, fíjense, en Europa la sede. Ahorita vamos a nombrar los países que son partes de exportadores de petróleo, pero interesantemente está en Europa. Ahora sí, compañeros, listo, yo sé que han copiado el nombre de la sede, no se van a olvidar para nada. Vamos detallando ahora sí, compañeros, el caso de los países miembros de la OPEP. Son 14 países, les voy a nombrar los 14 países. Anótense, compañeros, les voy a nombrar en algún caso en el chat como por ejemplo este primero. Ahí está. El primer país es Angola, uno de los países exportadores de petróleo. Ahí está, les vuelvo a repetir, Angola es el primer país de los países exportadores, el segundo es Arabia Saudita. Este país que les acabo de nombrar, Arabia Saudita, subrayenlo por favor, compañeros. Vamos a ir subrayando los países que son fundadores de la OPEP, los que habían iniciado todo este organismo internacional. Arabia Saudita, entonces. Tercer país, Argelia. Ahí está, Argelia, por si acaso en el chat también se los anoto a alguno que otro país que es un poquito desconocido. El siguiente país es Ecuador, cuarto país, Ecuador. Ecuador. El siguiente país importante es Emiratos Árabes Unidos. Ahí está en el chat. Emiratos Árabes Unidos. Otro país interesante en su nombre, Gabón. Es bien curioso este nombrecito, Gabón. otro nombre interesante por decir así, de otro país africano, Guinea Ecuatorial. El otro país interesante, importante, además, Irán. subrayen este país, Irán. Es otro de los fundadores de la OPEP. El siguiente país es Irak. Ahí está, fíjense, Irán y después Irak. Son dos países distintos. Subrayen también este país, Irak. Vamos con el siguiente. Kuwait. Se escribe de esa forma, con K de kilo, W en medio, Kuwait. Subrayen también este país porque es otro de los fundadores de este organismo internacional. Libia. Otro país, Libia. este país que deben conocerlo también, ahí está, anótense, Nigeria. Es muy conocido este país. Nigeria. Otro país interesante, República del Congo. República del Congo. Y finalmente, el último país, Venezuela. subrayen también este último país, Venezuela. Ahí está, compañeros, por si acaso, todos estos 14 y los que han subrayado son simplemente cinco países que son fundadores, creadores desde 1960 para adelante, iniciadores de la OPEP. Está interesante los nombres, un dato muy interesante es el de Venezuela. Venezuela es uno de los países fundadores de la OPEP. Ustedes saben que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo aquí en América, en toda América. Listo, compañeros, los demás países, por si acaso, para nombrarles Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, que hemos subrayado, esos países son parte de lo que es Medio Oriente. Están en lo que se llama Asia. Ahí están ubicados. Todos los cuatro países son países árabes, en realidad, y por eso son tan, tan millonarios, por decir así, los árabes. Son bien conocidos por las torres de oro, las movilidades, último modelo, por decir, allá en Dubái o en otras ciudades dentro de los países árabes. Justamente por el petróleo que existe en esas tierras. ahora sí, vamos a ir detallando también otro punto importante. Ahí está, compañeros. Lo que nos interesa también destacar como parte de nuestro continente. Anótense la OEA. Ya saben qué significa Organización de los Estados Americanos. anoten también, este es el tercer subtítulo en todo caso, la 1, el primero, la OPEP el segundo, el tercero, la OEA. Subrayen, perdón, colocan al ladito de OEA justamente sus siglas, Organización de los Estados Americanos. Listo, vamos aclarando ahora sí un primer punto que nos interesa porque está dentro de América. Anótense un primer punto acerca de la historia. Vamos detallando algunos casos acerca de lo que es la historia también, por si acaso. 1889. Este es un primer año. No vamos a detallar la fecha específica pero por lo menos el año 1889. Se desarrolla aquí en América por si acaso la primera conferencia internacional. No se olviden la primera conferencia internacional americana. ¿Qué quiere decir esta primera conferencia internacional americana? Significa la reunión, la primera reunión de jefes de Estado. Es decir, de presidentes, dictadores pueden ser, cualquier gobierno pero libre de aquí de América. Es la primera vez que todos los presidentes se habían reunido para hacer una reunión internacional. desde Canadá por decir así o desde Estados Unidos hasta la Argentina. Todos los países se habían unido ahí. ¿Quién había desarrollado esta primera reunión, esta primera conferencia? Es un dato muy interesante. Simón Bolívar. Simón Bolívar no solamente era libertador de Bolivia por decir así y ustedes también saben libertador de Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera, sino que también tiene que ver mucho con el que ha tratado de unificar en realidad el detalle de lo que es América en realidad como continente y él tenía una idea más o menos de hacer una unión al estilo de los europeos en la actualidad la Unión Europea así más o menos tenía una idea Simón Bolívar unir todos los países para que sea solamente una sola región por decir unida vamos al año siguiente 1890 ahí está en el chat también 1890 ¿qué es lo que había sucedido al año siguiente? la primera perdón la Unión Internacional de Repúblicas Americanas la Unión Internacional de Repúblicas Americanas ahí está en realidad en 1890 es decir al año siguiente ya había nacido este organismo internacional con este nombre les vuelvo a repetir Unión Internacional de Repúblicas Americanas así se le llamó a este organismo internacional que unía todos los países de la región más adelante fue cambiando el nombre no vamos a colocar el año para confundirles mucho se cambió el nombre a Unión Panamericana ese era el nombre entonces el segundo nombre por decir de esta agrupación Unión Panamericana hasta que al final se le llamó como ustedes ya lo conocen la OEA Organización de Estados Americanos ¿cuándo fue la fecha? esto sí quiero que se anoten quiero que lo subrayen ahí está en el chat 30 de abril de 1948 30 de abril del 48 nace entonces lo que va a ser la OEA con ese nombre el lugar donde fue donde se cree se ha creado en realidad se firmó el tratado fue en Bogotá Colombia Bogotá Colombia ahí nació entonces el 30 de abril del 48 en Colombia pero la sede en la actualidad está en Nueva York Estados Unidos ahí pueden ver la imagen esa es la sede de lo que es la OEA a nivel internacional bueno en todo el continente americano y para finalizar simplemente dos datos importantes el primer dato el secretario general de la OEA anótense puede que entre tal vez en el examen el nombrecito aunque hay que ver si van a cambiarlo este cuate o no Luis Almagro anótense el nombre Luis Almagro por si acaso en el chat también se los anoto ahí está Luis Almagro entonces es el personaje es la cabeza visible de toda la OEA el segundo dato vámonos al segundo dato que tiene que ver en realidad solamente con los estados que son parte de lo que es la OEA son los 35 países independientes de América 35 países para este detalle acerca de los 35 países compañeros por si acaso si desean saber quiénes son los países pueden ingresar directamente al internet al Google no les voy a dictar los 35 países ahorita pero para que lo tengan en realidad son listas que en toda página de internet aparece siempre se mencionan estos 35 países ya sabemos los países más conocidos Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Estados Unidos México Paraguay Perú Canadá Uruguay Paraguay Venezuela etcétera son 35 países incluyendo por si acaso Cuba incluyendo por si acaso perdón perdón no Cuba incluyendo los otros países como Costa Rica Honduras etcétera esos son los 35 países que son parte de la OEA y con eso terminamos este punto listo compañeros vámonos también al otro detalle del otro organismo internacional siguiente subtítulo el cuarto si no me equivoco la ONU la OPEP la OEA si el cuarto la CELAC la CELAC entonces es otro organismo internacional pueden ver qué significa la CELAC había significado comunidad de estados latinoamericanos y caribeños anótense al adito también ahí está entonces espero que hayan copiado ya el nombrecito no se van a olvidar siempre les digo sáquenle capturas si desean pero no se olviden de copiar en el cuaderno ya saben entonces esta CELAC había tenido su fecha de creación van a anotarse el 3 de diciembre 3 de diciembre del año 2011 ¿a cuántos años habrán tenido ustedes? deben recordarse otros habrán tenido 11 justo otros habrán tenido quizás 12 años otros tal vez habrán tenido 13 otros habrán tenido 8, 7, 10 años etc. ahí está 3 de diciembre del año 2011 entonces se crea lo que se llama la CELAC ¿dónde va a ser su creación? en Caracas Venezuela en Venezuela Caracas la capital de Venezuela el documento que han firmado en realidad se le llama la declaración de Caracas les voy narrando un poquito compañeros porque es bien corto solamente es uno que otro detalle nada más en realidad el caso de la CELAC se habían unido dos reuniones no van a anotar los nombres pero se habían unido dos reuniones en Caracas es decir justamente estaba la cumbre de América Latina y el Caribe era un organismo internacional que ya no existe ahora se llamaba así cumbre de América Latina y el Caribe y se habían reunido en Caracas Venezuela y justo la misma fecha las mismas fechas se habían reunido otro grupo que se llamaba el grupo de Río integrado específicamente por Brasil y otros países el grupo de Río entonces los dos grupos de presidentes fíjense tanto el grupo de Río como la cumbre de América Latina y el Caribe habían coincidido estar en Caracas y al final ¿qué es lo que hicieron los presidentes? unieron los dos cumbres en una sola cumbre en una sola reunión internacional con el nombre justamente de cumbre por decir así pero en eso habían acordado la creación de un nuevo organismo llamado CELAC por si acaso no lo hicieron así sin pensar por si acaso ya lo tenían planeado más o menos todo el detalle incluso fíjense se había invitado a otro país que ahorita les voy a mencionar y con esto tiene que ver también cuántos países son parte de la CELAC hemos dicho de la OEA por si acaso 35 países de la CELAC van a ser solamente 33 países no se olviden 33 países son los países que son parte de la CELAC hasta la actualidad curiosamente de la CELAC se había invitado a Estados Unidos fíjense y se le había invitado también a Canadá ahí está en realidad muchas de las creaciones de los organismos internacionales tiene que ver en realidad con lo que es la política internacional por si acaso sé que a algunos no les debe gustar la política otros sí etcétera pero cuál es el detalle en realidad la CELAC se crea en paralelo a lo que es la OEA es decir para ir en contra de la OEA y esto es histórico por si acaso compañeros la OEA la OEA en realidad hace muchos años casi casi es como un brazo operativo de Estados Unidos es decir casi casi todo lo que manda Estados Unidos la OEA simplemente las cabezas de la OEA van obedeciendo ahí para que tengan un dato por eso es que pasó acá el año 2019 un golpe de estado desde la OEA porque la OEA dijo hay fraude a nivel internacional bueno aquí en Bolivia después de las elecciones pero curiosamente hasta el día de hoy 2021 no hay ningún papel que demuestre que ha habido un fraude en las elecciones del 2019 y esto a nivel internacional nosotros los bolivianos no sabemos mucho pero a nivel internacional se aclara esto y muchos organismos dicen no hay papeles todavía hasta el día de hoy aparte del discurso el discurso siempre dice que existen los papeles y todos pues acá se les aclaro ¿por qué les digo esto? como les digo entonces esta de la CELAC fíjense la fotografía la imagen del logo de la CELAC es simplemente desde México hasta Argentina ahora ¿cuál es lo curioso? en realidad a Canadá se le había invitado para que sea parte de la CELAC pero Canadá como es socio de Estados Unidos simplemente se usó venir a la CELAC y al final solamente son 33 países son los mismos países de la OEA solo que están menos Estados Unidos y Canadá espero que esté claro y vámonos a la presidencia pro-témpore de México como indica el nombrecito ahí presidencia pro-témpore ¿qué quiere decir? es el que va a dirigir a la CELAC ¿quién es el que dirige a la CELAC? por un tiempo por eso es que dice pro-témpore por un tiempo va a ser justamente México el presidente de México entonces es más o menos la cabeza de lo que es la CELAC en la actualidad continúa siendo fíjense ahí en la parte de la imagen dice en la parte de atrás CELAC 2020 México este 2021 continúa siendo por decir así el que va a dirigir las reuniones el que va a desarrollar las reuniones a nivel de América Latina listo así de sencillo es este tema vámonos al siguiente en el caso de la UNASUR la UNASUR ahí está también pueden observar quiénes son integrantes de perdón la sigla qué es lo que significa Unión de Naciones Suramericanas aunque se ha quedado un poquito mal parada la UNASUR pero ha sido interesante en los momentos que existía todavía la UNASUR vamos aclarando ahora sí compañeros el caso de la UNASUR un primer punto por si acaso es la historia un poquito de la UNASUR se han hecho diferentes reuniones no les voy a molestar mucho con las fechas y todo eso pero se han hecho reuniones por ejemplo en Perú posteriormente se hace otra reunión en Brasil y en un tercer momento se hace una reunión aquí en Bolivia después de estas tres reuniones importantes al final simplemente se forma lo que va a ser la UNASUR Venezuela va a ser el lugar específico donde van a ser nuevamente otro organismo internacional fíjense cómo es el detalle interesante no sé si a ustedes les hablé en algún momento pero de geopolítica a nivel internacional en los años que ustedes estaban creciendo va a ir cambiando poco a poco lo que es en realidad América la fecha de fundación va a unos directamente bueno hay dos fechas en realidad para para aclararles hay una fecha que es de fundación por decir así 23 de mayo del año 2008 anótense esta primera fecha 23 de mayo del 2008 se firma el tratado es decir los presidentes de toda Sudamérica se encuentran ahí y lo que hacen simplemente es firmar el documento para ser parte de este organismo internacional pero el documento ya estaba ahí presente por decir así y lo que faltaba en realidad era simplemente el momento en el cual comience a trabajar la UNASUR y esto va a ser el 11 de marzo del año 2011 11 de marzo del año 2011 va a ser entonces el inicio ahí está si quieren la fundación o el inicio de trabajar por decir para la UNASUR una aclaración por si acaso en realidad la UNASUR para contarles un poquito de la historia había nacido simplemente por desajustes por decir así por no firmar un tratado internacional con Estados Unidos debe sonarles este nombre por ejemplo Hugo Chávez expresidente de Venezuela este personaje por ejemplo se unió con un presidente de la Argentina de apellido Kirchner Néstor Kirchner y se unió con otro presidente en Brasil Lula da Silva estos tres presidentes que eran importantes por la región Brasil Argentina y Venezuela por el petróleo se unieron y al final simplemente lo que hicieron va a ser crear un nuevo organismo para no firmar un tratado con Estados Unidos ¿por qué? porque el tratado no apoyaba tanto a los países de América sino más a Estados Unidos por ese motivo se funda esta UNASUR para que las ganancias de todo lo que nosotros generemos nuestra producción se quede aquí en América misma en América del Sur entonces fue así cuando se fundó la UNASUR y al final ¿qué es lo que sucedió? fíjense todos los países de Sudamérica que eran parte de la UNASUR estamos hablando de 12 países lo pueden buscar en el Google también no les voy a dictar todos los países porque en realidad ahorita vamos a ver la lista de los países que son todavía parte de la UNASUR porque muchos han salido dos de estos por si acaso no lo deben conocer ustedes Surinam y Guayana o Guyana si quieren estos dos países son desconocidos en Sudamérica porque en realidad casi nunca han tenido relación económica ni de ningún tipo ni siquiera deportivo con nosotros Guyana y Surinam casi siempre les gustaba tener relaciones con Europa o relaciones internacionales con Estados Unidos que se yo entonces hasta que justamente el año 2011 se une tanto Sudamérica que los 12 países van a estar ustedes ya saben Argentina Brasil Bolivia Chile Ecuador Paraguay Perú como hemos dicho todos esos países más y a partir del año 2015 2016 2017 va bajando de intensidad la UNASUR ahora en la actualidad fíjense solamente hay cuatro países que son parte de la UNASUR estos dos países que les he mencionado Surinam Guyana Bolivia y Venezuela ahí está estos son los únicos países fíjense compañeros que son parte de la UNASUR lamentablemente por decir así porque es un organismo internacional interesante en su tiempo ahora ya no tiene la misma fuerza por decir así ahora hay un país que está suspendido porque en realidad todavía no ha habido una elección clara por decir así ha habido sucesiones constitucionales y ha habido problemas políticos en su país está suspendido momentáneamente entonces en total podrían ser cinco países de la UNASUR el país va a ser Perú ya este país como les vuelvo a repetir está suspendido de forma temporal por decir indefinido luego hay otros países más dos países interesantes compañeros que son estados observadores como ya les he indicado observadores significa que están en papeles tal vez para el ingreso o están simplemente viendo si la UNASUR les conviene o no les conviene ingresar estos dos países son interesantes porque tienen peso económico ahí están los dos nombres Panamá y México ahí está compañeros entonces este es la UNASUR que existe en la actualidad por decir así y que se ha ido desarticulando pero un poco ahí todavía los resabios de la UNASUR tal vez vuelva a levantarse que se vamos con el siguiente organismo el quinto si no me equivoco PROSUR bien cortito tenemos unos tres minutitos para terminar anótense PROSUR qué significa PROSUR van a ir anotándose también foro así se llama foro para el progreso de América perdón foro para el progreso de América del Sur foro para el progreso de América del Sur ahora este PROSUR en realidad es un organismo internacional que es nuevo en realidad cuando se ha fundado fíjense les voy dando el dato 22 de marzo del año 2019 hace unos dos tres añitos atrás simplemente se fundó el PROSUR donde se lo ha fundado también anótense Chile en Santiago de Chile en la capital de Chile y los países que son parte de lo que es el PROSUR eso es lo más curioso son eran parte de lo que era la UNASUR les voy mencionando Argentina esto si lo voy nombrando porque son poquitos Argentina Brasil Chile Colombia Chile Colombia Ecuador Paraguay y finalmente Perú son países que son directamente parte de lo de este organismo internacional PROSUR listo compañeros ahí vamos a quedar ese es el en realidad lo poquito del PROSUR porque en realidad es un organismo internacional nuevo nuevo el día de mañana vamos a detallar algo más listo nos vemos el día de mañana compañeros chau chau